Es el día de la conservación del suelo, ¿no? En honor a Hugh Hammond Bennett, quien ha sido uno de los precursores y pioneros en la conservación del suelo. Y por eso, bueno, vamos a un lugar donde sabemos que trabajan mucho en el tema de la conservación del suelo, como es el INTA. Y por eso ya tenemos en línea, vamos a saludar, por supuesto, allí desde el INTA, al ingeniero Raúl Dureta, que como siempre nos atiende gentilmente. Este ingeniero Hernán Coria, Omar Giorgi, los saludan. ¿Cómo le va? Buen mediodía. Hola, Hernán, Omar, ¿cómo le va? Buenos días. Un gusto charlar nuevamente con usted. Bueno, Día de la Conservación del Suelo, si bien es en conmemoración a Bennett, pero bueno, que ha sido uno de los pioneros hoy en día, la conservación del suelo es fundamental, sobre todo también en el cambio climático, ¿no? Sí, sí, así es. Hoy estamos festejando el Día de la Conservación del Suelo, o podríamos decir el Día de la Conservación de la Pachamama, ¿no? Sí. Así que bueno, esta tierra, este suelo que tanto nos da a toda la humanidad, ¿no? que realmente, gracias al suelo, tenemos los alimentos necesarios para alimentar a toda la humanidad. Así que realmente es una fecha que la deberíamos sentir realmente como una fecha muy importante y tomar conciencia que el suelo es realmente todo para todos nosotros, ¿no? Para la humanidad en general. ¿Cómo tratamos los seres humanos al suelo? Bueno, hay de todo tipo de situaciones, ¿no? Por supuesto que con el avance de la agricultura, con el avance, el crecimiento mundial de la población, cada vez le tenemos que ir corriendo la frontera a las zonas agrícolas, y ir desmontando, ir ganándole tierra por ahí al bosque para poder sostener, ¿no es cierto?, un nivel de producción acorde a la población que tiene el planeta. Pero, bueno, hay zonas en donde se trabaja bien, se lo cuida bien, y hay zonas en donde desgraciadamente no se lo protege y se lo va degradando día a día. Claro, uno acostumbra decir el agua, el agua, el agua, es un elemento no renovable, el agua, estoy hablando del agua dulce, ¿no? El agua se termina, pero los suelos también, se agotan, se terminan, quedan desbastados, ¿no? Sí, sí, tal cual, es así como vos decís. Las dos cosas deberían ir de la mano, conservar el suelo y cuidar el agua, proteger estos dos elementos que son vitales para la vida, ¿no? Y bueno, afortunadamente nosotros en nuestra zona, ya bajando un poco a lo terrenal de nuestro territorio, podemos decir que en nuestra zona el suelo se cuida, se lo protege, se lo rota, y podemos decir que tenemos suelo para entregárselo a las próximas generaciones. Gracias a dos cuestiones, primero, gracias a las pasturas y a la ganadería, realmente se le da un tratamiento al suelo y una rotación y una incorporación de materia orgánica y toda una serie de cuidados que realmente lo tenemos bien provisto de materia orgánica, bien provisto de minerales y demás. Así que, inclusive, hace poco recuerdan que estuvieron en la zona gente de INTA del Departamento de Suelos y del Ministerio de Agricultura de la provincia, haciendo un elevamiento para hacer una mejora en las cartas de suelo de nuestra zona y lo que nos decían los técnicos que vinieron es que realmente acá se ven los suelos bien cuidados, se ven los suelos saludables, con lombrices, con materia orgánica, no hay degradación, gracias también a que no tenemos, no estamos ni en una zona de vientos fuertes, ni en una zona en donde haya escorrentías, tenemos un suelo plano, que eso también evita la erosión hídrica. Así que, afortunadamente, estamos en uno de los mejores suelos de la Argentina, sin lugar a dudas, simplemente limitados, por ahí la cuestión climática, que no llueve como llueve en la pampa húmeda, pero nuestra calidad de suelo es realmente muy buena. Ingeniero, bueno, justo le estaba por preguntar sobre eso, sobre cómo está trabajando el INTA en relación a los suelos y me imagino que la realidad de Argentina cambia muchísimo según el lugar en donde se vayan a analizar los suelos, ¿no? Sí, sí, bueno, en primer lugar, el INTA trabaja asesorando o recomendando prácticas de rotaciones, prácticas de cultivos de cobertura, para no dejar el suelo desnudo y demás, por supuesto también fertilizando, para que los cultivos no extraigan más de lo que puede dar y reponer esos nutrientes que se van con la cosecha. Así que, bueno, todo ese tipo de prácticas siempre las estamos recomendando al productor. Y por otro lado, te tengo que decir también que acá en nuestra zona el productor es consciente de todos estos temas. Que por ahí en otras zonas, porque el productor acá tiene una frecuencia de visita a su campo prácticamente diaria. En zonas agrícolas, más del sur de la provincia, en donde hay planteos puramente agrícolas, el productor no va todos los días como va acá a ver su ganado, a ver su tambo, y está en contacto permanente con el suelo. Y eso lo hace tomar conciencia y lo hace realmente tener una relación con su suelo muy directa. Y bueno, la segunda parte de tu pregunta era en el resto del mundo, cómo se cuida. Bueno, vemos las noticias por ahí, ¿no es cierto?, en donde los suelos se degradan, se va desertificando, tenemos también la, digamos, la cuestión climática que nos estamos calentando cada vez más, llueve menos en algunas zonas, y bueno, toda esa cuestión climática también desfavorece, digamos, para la conservación natural o cómo el suelo estaba acostumbrado a tener pasturas, a tener una cierta humedad, y al estar más seco, bueno, se vuelan las partículas, los vientos hacen su trabajo y empieza ahí un proceso de degradación. Sí, es cierto también, bueno, incluso el servicio meteorológico de Estados Unidos que hace un arreglamiento todos los años, ¿no?, a nivel mundial, casi un grado aumentó la temperatura del año pasado a este año, ¿no?, 17 grados 7 fue este año, ¿no?, eso habla justamente... Ajá, un grado parece poco. Sí, pero es mucho. Disculpadme que te interrumpo, un grado parece poco, pero es muchísimo. Cuando antes era cada 100 años eso, tal vez que podía aumentar un grado, ¿no? Claro, claro, la aceleración de estos procesos es lo que hace realmente grave el tema, ¿no? Sí, sí, y estamos hablando de un promedio. Con lo cual, bueno, podemos decir que ha cambiado incluso también, siempre lo hablamos, ingeniero, desde hace mucho tiempo lo hablamos con usted, ¿no? Ha cambiado la mentalidad también, más allá del ser humano, del productor, que por ahí hace un uso intensivo, ¿no?, del suelo a la hora de producir. Ha cambiado la mentalidad. Si uno mira a un productor de hace 40, 50 años atrás, a las nuevas generaciones que hay ahora, y como dice usted, primero desde que comenzó la asesoría también de profesional, en el caso de ingenieros y demás, ha cambiado mucho la mentalidad y creo que hay un sentido mucho más de pertenencia hacia el suelo, ¿no? Es decir, bueno, si yo lo exploto, lo exploto, pero no le doy nada al suelo, me va a dejar de dar. Digo, ¿qué pasa por ese lado, no?, esa mentalidad de cuidar mucho más porque también, obviamente, los rinde la producción en otra. Sí, sí, tal cual, como lo decís vos, y también es muy importante en el colegio primario empezar a decirle a los niños que el suelo es un ser vivo también y tiene vida y hay que cuidarlo y hay que quererlo y hay que protegerlo. Como siempre se dijo que el suelo no es nuestro, sino que nos lo dieron prestado y se lo tenemos que devolver a la generación próxima, ¿no? Sí, sí, bien. Ingeniero, la última de mi parte, simplemente hacer una consulta más de opinión de usted. En los últimos días, en la provincia de Misiones, ¿se prohibió el uso del glisofato? En realidad se anunció que desde 2025 no se va a usar más. ¿Qué opinión le merece esto? Es un tema muy controvertido. Bueno, hay acá que separar un poco, ¿no es cierto?, la parte técnica con la parte, digamos, de medios o organizaciones un poco, si se quiere, por ahí extremistas en este tema, los ambientalistas, por ahí dejan de lado que no es posible al nivel de población que tenemos volver tan rápido o tan fácil a una producción mucho más cuidada que implicaría menor producción y un desabastecimiento general a nivel mundial. No digo que esté mal volver a las fuentes, volver a un tratamiento del suelo y de toda, en general, toda la producción, sin tantos químicos, sin tantos, digamos, cuestiones inorgánicas, aplicar cuestiones, elementos inorgánicos, pero, digamos, hoy por hoy no podemos desprendernos tan fácilmente de los agroquímicos, nos han dado una mano muy importante en las producciones y habría que ir buscando la vuelta poco a poco a través, por un lado, de la mejora genética de los cultivos para que produzcan más y, por otro lado, tratar de usar cada vez menos productos agroquímicos, los sanitarios y demás. Pero bueno, es un tema que nos tenemos que poner de acuerdo. Sí, muy discutible, por supuesto, y nos tenemos que poner de acuerdo necesariamente todos los actores de toda la cadena productiva. Los productores, los gobiernos, instituciones, la gente en general, consumidores. Es un trabajo que tal vez se debería haber comenzado mucho antes, ¿cierto?, para que no tengamos que hacerlo de apuro hoy con todas las cuestiones de contaminación que hay, ¿no? Sí, sí. Ingeniero, muchísimas gracias, como siempre, por atendernos desde ya, bueno, hoy a concientizarnos que hay que conservar el suelo y buen fin de semana, ¿eh? Igualmente, por ustedes, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. El ingeniero Raúl Dureta, del INTA-Brigman, entonces, hoy, 7 de julio, día de la conservación del suelo, como decíamos.